Producción Espegaso para México y la Unión Americana Digo, lo que se hace en pro del ambiente sonidero lo tenemos que aplaudir Y de alguna manera, Producción Ramírez, otra vez nos encontramos en pro del ambiente sonidero Claro, muchísimas gracias mi querido Producción Espegaso Y de antemano, pues más que nada, estoy muy contento por este gran evento que llevamos a cabo Dentro del señor delegado Gerardo Saldaña Para mí esto es toda mi vida que he llevado dentro del ambiente sonidero Voy a cumplir 50 años en el ambiente sonidero Yo creo que para mí esto, si Dios me permite llegar a los 60 años Yo seguiré en este ambiente sonidero Y con el apoyo tuyo, con todos los apoyos de páginas sonideras Que nos dan el apoyo y que cuenten, confían en mí, en mi persona Y en mi compañero sonido, que llevamos a cabo por primera vez esta pista Es importante, ¿no? Saber que después de tantos años te mantienes activo Y bueno, pues como lo volvemos a repetir, en pro del ambiente sonidero La verdad para nosotros es importante, ¿no? Llegar a todos los lugares porque se han ido reduciendo Cada vez sacaron los permisos Y en esta ocasión digo, bueno, pues por aquí está el delegado Gerardo Saldaña Que nos puede explicar un poquito Realmente para ustedes que son locales aquí Es importante, ¿no? Para la gente que conozca y que sepa que también las autoridades forman parte de este ambiente Que realmente seguimos creando cultura, ¿no? Como bien lo platicábamos Y realmente, bueno, pues agradecer de antemano, ¿no? El apoyo brindado por parte de las autoridades Mira, de verdad que para mí es un gusto Un placer poder ser parte de este seguimiento con las cuestiones musicales, sonideras Sobre todo, como bien decíamos, esto es cultura, esto es deporte Muchas veces se ha generado otro tipo de imagen para este tipo de bailes Para este tipo de ambientes Pero no, que la gente se entera que nosotros seguimos en la instancia De generar diversión, de generar una sana convivencia familiar Y aquí estamos con las posibilidades y las ganas de hacer buenos eventos Para que toda la gente de San Juan, Talpezagua, Valle de Chalgo Venga y se divierta cada domingo Ah, pues tenemos que agradecer eso y aplaudirlo Porque realmente, como lo repetimos, ¿no? Se están acabando los espacios, se están acabando los permisos Y qué bueno que ustedes piensen de esa manera, ¿no? Para poder crear puentes de trabajo y que la gente venga y se divierta Claro que sí, estamos con la conciencia y las ganas de poder Generar, como tú dices, fuentes de trabajo Pero sobre todo diversión, diversión a nuestra comunidad Que mucha tanta falta le hace Porque a veces nos metemos tanto en los problemas cotidianos Que nos olvidamos de eso, que la vida es una diversión La música es diversión y hay que vivir la vida con música No, pues agradecidos por ese apoyo Y realmente, bueno, pues esperemos que esto funcione como debe Y pues a nuestro amigo Rodan, que también es parte de ahorita de la organización Pues tenemos un trabajo que estamos ofreciéndole la confianza al público Le estamos ofreciendo lo que en algún momento estaba perdido Porque muchas personas lo ven como violencia, los bailes No es de que sea violencia, simplemente a veces Muchas veces no sabemos trabajar como debe ser Tenemos que trabajar coordinados con todos los compañeros Lo que nosotros le hemos estado ofreciendo al público Es lo que ya traemos el proyecto Toda la organización ahorita de los sonidos de Valle de Chalco Traemos un proyecto, no más bailes, no bailes sin violencia Ya no queremos la violencia en Valle de Chalco Queremos que nosotros como compañeros también tengamos el mismo respeto al público Igual de igual forma que todos los sonideros tengamos ese respeto hacia los demás compañeros Es una parte fundamental porque en algún momento hay compañeros que a lo mejor no les gusta la forma de ser del compañero que está trabajando Entonces eso es difícil a veces porque hay compañeros que la verdad lo ven mal Pero lo estamos logrando, estamos de la mano con todos los compañeros de aquí de Valle Y con algunos compañeros de otros estados Donde estamos poniendo el máximo empeño en que la cultura del sonido regrese Pero sin violencia, que ya no haya violencia, que no tengamos ya miedo de que alguna familia venga y se divierta sanamente Precisamente este proyecto es para eso, para que todas las familias y las comunidades de Valle de Chalco Vean que realmente estamos trabajando ya aquí en Valle de Chalco y en algunas partes como es otros estados Entonces eso es lo que nos da más confianza también a los compañeros Porque trabajamos juntos en conjunto y divertimos al público Hacemos que esto vuelva a revivir como la época de oro que se vivió hace algunos años Claro, pues enhorabuena y esperemos que todo salga como ustedes lo están planeando Sonido, qué sabor ¿Qué tal? Eres parte de... Somos parte también aquí del apoyo de Producciones Ramírez Nosotros vamos a estar cada ocho días con él Para invitarlos, ¿no? Invitarlos a que usted venga a disfrutar de un ambiente sano Un ambiente familiar Nos sentimos agradecidos con él Usted ya lo sabe, ¿no? A partir de las dos de la tarde a diez de la noche Todos los domingos Claro Y por qué más, por qué no Ahora sí que tal vez también los viernes Pero eso lo vamos a coordinar poco a poquito Claro, poco a poco, ¿no? Y te agradezco, ¿no? Te agradezco que hayas creído en nosotros, Producciones Pegaso A tu mano, mil gracias No, lo que pasa es que la verdad que si no somos nosotros los que apoyamos este movimiento Pues la verdad estamos perdidos, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleva el sonido, qué sabor? Ya llevamos, algunos ayeres, ya llevamos aproximadamente diez años Diez años Trabajando Ajá, que no es tan fácil, ¿no? Pero echamos bastantes ganas y la verdad, o sea, tenemos agradecidos con la gente, ¿no? Eso es lo principal También aquí con este, mi padre sonido al negro Valle de Chalco Valle de Chalco ¿Qué esperamos en estos eventos que van a ser aquí? Pues que se divierta la gente que, pues poco a poco nos va a escuchar aquí en este bonito lugar Que es San Juan Tlalpizagua Así como tenemos algunas pistas de aquel lado de Valle de Chalco Ajá Bueno, parte de la autopista de aquel lado, igual tenemos ya eventos los días viernes Ok De siete a las doce de la noche, ¿no? Y pues también ya queremos estar trabajando aquí con Producciones Ramírez Él nos invitó, así como mi compadre Carlos Telles Hemos estado trabajando con él Pues ahora sí que Sonido Santa Marta también él me ha invitado Y poco a poco, pues, he ido creciendo Yo en el ambiente sonidero llevo ya seis años Pero llevo tres años ya de que empecé a iniciar a trabajar Ajá Y pues queremos que la gente se divierta, se le pase de lo mejor, un ambiente familiar Sin violencia, todo sanamente Y pues ponerles la música igual de antaño, ¿no? Ponerle el ambiente, claro El ambiente sanamente Y pues gracias a todos ustedes, Producciones Pegaso Internacional El señor que nos hace famosos a los sonidos Más que nada, ¿verdad? Porque sin ustedes, pues, no podríamos levantarnos más Yo creo que es parte de su trabajo, ¿no? Y nosotros nada más somos un conducto Pero pues qué bueno que nos tomen también en cuenta nosotros, ¿no? Y la verdad, pues, a echarle ganas Claro que sí, pues aquí vamos a estar Y cuando quieran venir, pues, ahora sí con él Ahí está la invitación para todos ustedes Y pues, ojalá y se la pasen de lo mejor en este ratito que vamos a estar trabajando Con la buena música diferente, ¿no? Tenemos de diferentes géneros Claro Compadre y tus amigos de Santa Marta Buenas tardes A ver, ¿qué nos platicas tú de este proyecto? Pues nada, seguimos apoyando Así como dijo mi compadre Sonido Robbán Estamos... Somos los principales que estamos apoyando ahorita el movimiento sonidero Con la organización Sonidos de Valle de Chalco No, en conjunto nada más nosotros También en conjunto con las autoridades que nos están dando el apoyo Eh, producciones como todo, este... Pegaso Pero seguimos adelante y estamos abriendo, gracias a Dios, ahorita A partir de este año que nos brindaron la atención y el apoyo de las autoridades De... ahorita de aquí de Valle de Chalco Estamos trabajando y estamos abriendo nuevos lugares, nuevas pistas Ahorita ya hay una pista aquí en Valle de Chalco Que ya está siendo famosa, gracias a Dios Nos... le batallamos demasiado, como no te imaginas Hicimos varios eventos gratis Eh, hemos corrido con gastos de... se puede ver ahorita, luego ponemos la lona nosotros mismos Nos agarra el agua, el aire, es un... Es algo que, digo, al final de cuentas es nuestro gusto, ¿no? Claro Porque seguimos adelante y no nos dejamos caer La pista alta que tenemos más o menos aquí en Valle de Chalco se llama la pista Candela, Colonia María Isabel Hemos estado trabajando ahí día con día, cada... no lo trabajamos cada ocho días porque luego la gente también llega a molestarse, ¿no? Entonces, digo, no somos moneta de oro para acá, es bien a todos, ¿no? Pero seguimos adelante y gracias a Dios le está gustando a la gente Estamos trabajando y seguiremos, ¿no? Claro Hasta donde podamos Y ahorita en este caso, pues, apoyando a famoso Frijolito, producción de Ramírez, que nos hizo el gran favor de invitarnos ahora a trabajar aquí Y lo seguiremos apoyando, ¿no? Eh, digo, no, no, nada más es, este... con él El delegado, este, Gerardo, que también, gracias a él, igual nos está brindando su apoyo Como lo ha dicho, las autoridades nos apoyan Gracias a Dios nos están apoyando Ya no nos están cerrando tanto los espacios como... ahorita se ha visto en el Distrito Federal o en otros estados, ¿no? Pero, digo, también depende de nosotros, ¿no? Porque, ahora sí que uno es el que está al pendiente, es uno que está al frente Entonces, si tú ves algo, pues, ¿sabes qué? A ver, chavos, relájense y nos la llevamos tranquila, ¿no? O sea, eso debe de iniciar de uno, ¿no? Pero sí, prece dos bonos adelante La Organización Unidos de Valle de Chalco sigue adelante junto con las autoridades En este caso, el delegado Gerardo, Producciones Ramírez, buen amigo Pegaso Y vamos a seguir adelante Y se les hace la invitación, no nada más al público Nosotros, como Organización de Sonidos de Valle de Chalco, les hacemos la invitación A tanto a los compañeros que tienen un grupo, sonidos, los invitamos Aquí no les vamos a cerrar la puerta a nadie, a nadie ¿Por qué? Porque lo hacemos para trabajar Que esto, desgraciadamente, muchas veces hay muchos compañeros que sí dependen del sonido Hay muchos que a lo mejor, bueno, en mi caso, pues, ya ahorita yo ya lo hago por hobby ¿No? Porque ya, ahora sí que ya pasó la época de oro Pasó lo bueno, ya, eso ya Ahorita ya, desgraciadamente, es muy difícil No tanto por que nos pongan el pie las autoridades También ya es un poco más difícil por ya la cantidad de sonidos que ya hay ahora en México, ¿no? Entonces, pues, hay varias bajas y bajas Altas y bajas Y seguimos trabajando Muchas gracias, Pegaso, y seguimos adelante Claro, el güero King Pues se trata de abrir nuevos espacios para toda la gente Ya que las autoridades, como dice Santa Marta Nos han brindado el apoyo este año Hemos tenido reuniones con diferentes autoridades en diferentes colonias Y han apoyado a uno de los que está moviendo los permisos O los que están más adentro Es el sonido de Santa Marta Que es el que está checando todo lo de los permisos Claro Porque, pues, anteriormente no había nada de espacios O, de hecho, te daban el permiso Te daban la hoja firmada Y ya cuando estabas haciendo el evento Llegaban y se para el evento, ¿no? Y, pues, ahorita también con Producciones Ramírez Que le hizo la cordial invitación al señor Carlos Telles Para abrir un espacio aquí A lo mejor va a ser un espacio para adultos Como lo están haciendo en el distrito, en Ecatepén, ¿no? O sea, un espacio para gente grande Música de antaño Y, posteriormente, pues, ya más adelante Pues, ver qué espacios podemos abrir más, ¿no? Claro Enhorabuena y suerte, compadrita Sí, me gustaría saber Que les des referencias de dónde está el lugar Cómo pueden llegar Ah, bueno, pues, miren Para mí, la referencia de dónde está el lugar Es aquí en San Juan Tlalpizagua Valle de Chalco Donde se encuentra esta nueva pista Que se llama Salsa Rumba y algo más Salsa Rumba y algo más Sí Este, cuestión está ubicada aquí en Valle de Chalco San Juan Tlalpizagua Es la dirección donde todos los domingos Vamos a ejercer estos bailes culturales Familiares Dentro de, pues, más que nada Lo vuelvo a repetir Con el apoyo tuyo Con el apoyo del señor delegado Y todos los compañeros Y de antemano Mi compañero de sonido Roland Que nos da la facilidad Y, pues, más que nada ¿Qué te puedo decir más, mi pegato? Estoy muy agradecido contigo Con el señor delegado Y con él Con todos los sonidos Con el público Principalmente Que hagamos unos bailes De paz Y no violencia Es lo que yo pido Para que todo esto salga Harmonizo Familiarmente Esto va a ser Ocho O sea, cada ocho Ocho por ocho Ocho por ocho ¿Va a tener algún costo? No ¿Va a un poder? No Eso es gratuidad Y, pues, más que nada Ahora sí que lo que Lo que quieran cooperar La gente de aquí Es voluntaria Ah, qué bueno Es importante Porque, digo Cuando hablamos de De abrir espacios culturales Digo, de repente Bueno, pues, Si los compañeros Llevan un gasto Y cosas así ¿No? Sí Por eso pensamos Yo, de hecho Yo le he comentado A todas las empresas Que son de lo que son Los sonidos grandes Y me han dicho Cuenta con mi apoyo Frijol ¿Por qué? Pues, de antemano De lo que es Lalo Soto Sensación Cane Que viene ahora Ángel Campos Como invitado de honor El señor Pedro Pérez Sonido Alaconga Sonido Pedro Pérez Superrengue Y todas las empresas grandes Me han dicho Con mucho gusto Te apoyamos Porque son unas causas Que se está haciendo Dentro de Sin Violencia Con los Valles de Paz Y qué bueno Que has proyectado Esto con sonido Ronda Porque, pues, Más que nadie De antemano Se lo he dicho Claramente a las empresas Que, pues, Para el señor delegado Que nos ha dado La facilidad Dice, no, perfecto Está en todo lo hecho No te preocupes Cuenta con nuestro apoyo Y presentarme con ustedes Señor Pues, qué bueno, ¿no? De antemano Ojalá y esta gente Que tiene ese compromiso Con ustedes También sepa cumplir Porque, digo A veces es un poquito complicado Es difícil Por los compromisos Pero esperemos Que todo, pues, Camine como ustedes Lo esperan Como lo han venido Trabajando Y, pues, Les deseo todo el éxito Muchísimas gracias De pedazo Y llevarles para mí Que tú seas El gran padrino De esta pista No, pues, al contrario Gracias a ustedes Y que esto me los bendiga Estamos iniciando Esto que se llama música Para que ustedes se divierdan Bienvenidos Aquí iniciamos la música Porque vamos a Dar un tema Todos los compañeros Reunidos hoy Sonideros en este lugar Vamos a dar un tema Porque el buen amigo Producciones Pegaso Está con nosotros Hoy en este lugar Y de antemano Agradecerle Todo el tiempo En este bonito programa Vamos a comenzar La música Y saludando a toda la gente De San Juan Capizagua Bienvenidos Aquí iniciamos La música Vamos a iniciar Con mucho sabor La tarde de hoy Para todos y cada uno De ustedes En este bonito programa Aquí suena Vamos a iniciar Con el tema Sabroso Para que ustedes Disfruten Esta tarde Hoy con producción Es Pegaso Agradeciéndole Porque hoy Es el padrino De esta pista La rumba y sabor La rumba y sabor El sabor Es el padrino Sabrosa Música romántica Agradeciéndole A mi carnalito El Crijonito Producciones Ramírez Por la gran invitación Aquí viene Mi buen amigo Santa Marta Como siempre Con toda la gente Hermosa De Valle de Chalco Bienvenidos Tenemos poco espacio En esta Súper tarde Porque mi buen amigo Pegaso Hoy es el padrino Vengase para acá Santa Marta Como dice el rumba Señores Claro que sí Agradeciéndole Producciones Ramírez Ese famoso Fricuelito Claro que sí Al delegado Gerardo También por su apoyo Y producciones Pegaso Y esta tarde Y claro que sí Agradeciéndole a todos Los compañeros De Sonido Ya presentes Hoy es la tarde La pista Salsa y rumba Aquí estaremos Cada ocho días Señores San Juan Clapizacua Valle de Chalco Y la organización Sonidos de Valle de Chalco Contigo Ya viene Ya viene Sonido El negro Ya viene Sonido El negro Fuerza colombiana Toda la gente De Santa Catarina Así iniciamos Producción es Pegaso Internacional Como dice la salsa Salsa romántica Salsa con sabor Todo listo ya Ves echar mi mix Y toda la banda Que ya está presente Valle de Chalco Sí señor Voy aquí En este bonito lugar Hecha el sabor Ya viene El negro Aquí Así iniciamos ¿Vos listo ya? Pero mira que sabor Viendo de la música Salsa Mil gracias Producción es Pegaso Hasta para salud Ruperito Para toda mi gente Valle de Chalco El JC La organización Caribe Para los catalitos Los muertos De la nueve Los reyes La paz Para Jordi Mix Para la producción Es Ramírez Este es el sabor Isabel De la salsa Romántica Para ti Me viene la boca La locución Sonido que es sabor Échale tu sabor Papá Yo pedí que te juré Que era mi vida Vamos a la salsa señores Dice A la producción Es Pegaso Oye que sabor De salsa Ando Que para ella Y para ti Y gracias compadre Producción es Ramírez Venga la salsa Y dice Oye que sabor Que bonita salsa Aquí iniciamos Bien lindo ya Buena música Estilo y sabor Desde la colonia Casas Alemán Alemán Aquí iniciamos Dice Es el sabor Sonido ruda Aquí viene Sabor Esa noche Agradeciéndole Al delegado Gerardo Por darnos La confianza Agradeciéndole A mi buen amigo Frijolito Producciones Ramírez Agradeciéndole A Producciones Pegaso Agradeciéndole A todos mis compañeros Sonideros Y señor Y por supuesto Saludando A toda la gente Hermosa De Valle de Chalco Saludando A los famosísimos Jueros de la 9 Que por cierto El próximo 11 de octubre Estaremos en su Preaniversario En la pista Castera Y por si fuera Poco Agradeciéndole A todo el cuerpo Técnico De sonido Raudán Porque si no No seríamos nada Esta tarde Solamente Un poquito audio Porque Estuvo medio Veo el día Invitando A toda la gente De Valle de Chalco Sí señor Dándole saludos A mi buen amigo Romperito De San Martín Mostlar Porque deje de amarte Adiós